Me siento absolutamente emocionado por regresar, así sea, por unas pocas horas a esta alma mater que yo venero, que yo adoro, que en ella fui extraordinariamente feliz. Me realicé como persona al ciento por ciento y mi alegría sube de punto al pensar que muy próximamente se van a festejar los 88 años de vivencia de esta gloriosa y benemérita institución. Bueno, vuelvo sobre la idea de que fui muy feliz porque siempre encontré en los estudiantes, en todos los grupos, una receptividad maravillosa, un deseo de superación que para mí fue como un espejo. Si ellos son así, yo también puedo ser de esta manera. Por tanto, para mí, venir a la universidad es como un refrigerio, es como un tomar impulso, es como un encuentro con la vida, porque realmente la universidad representó para mí mi misma vida. Y dejo ahí para no extenderlo. Que además de sentirme honrada de estar acá y de felicitar la universidad en este aniversario tan especial, quiero aprovechar para agradecerle por los años que lleva formando estudiantes y abogados de la más alta calidad. Yo tuve la fortuna y el privilegio de haberme formado allí. Hace más de 13 años terminé mis estudios. Desde ese entonces siempre he ejercido mi carrera. Soy una apasionada del derecho, apasionada de lo que hago y no me veo haciendo nada diferente a ser abogada. Actualmente trabajo en Celsia, una compañía del Grupo Vargos y sin duda el rol que hoy tengo y digamos lo que he hecho durante mi vida laboral se lo debo a las competencias, a las facultades y a las capacidades adquiridas durante mis años de estudio en la facultad. Entonces, facultad de leyes, felicitaciones, maravilloso recorrido de su academia y gracias de verdad por lo que han hecho por nosotros y por lo que siguen haciendo.